Y de la misma manera en que hemos planteado que debemos reflexionar sobre el financiamiento de la política, me parece que al término del histórico desafío que representará la competencia por el poder en México en 2018, debemos llevar a cabo el más profundo debate nacional sobre el modelo electoral que hemos construido en los últimos 30 años. Somos conscientes, en eso quiero ser claro, del contexto adverso que atraviesa el país. Por eso, precisamente, esta institución ha sido una de las más solidarias, si no es que la más, al haber devuelto este año más de mil millones de pesos de su presupuesto, autorizados y entregados en su momento por la Cámara de Diputados Autoridad Soberana en materia presupuestaria, para enfrentar urgencias más importantes que la que se consideró necesaria, pero que sin duda no era tan relevante frente a las urgencias como se planteaban a principio de este año. Ese contexto implica, sin embargo, una realidad que no podemos obviar. Más reglas, más atribuciones, más centralización en el Instituto Nacional Electoral de la Función Electoral tiene inevitablemente un costo. Y sobre eso, me parece que es lo que debemos, con objetividad, con serenidad, pero con mucha amplitud y franqueza discutir en el futuro.